Muy buenas a todos, hermosa comunidad, acá Prophet, su Skrillex favorito Y hoy les traemos algo bastante especial, porque tenemos nada más ni nada menos que el mouse de Asus más ligero que hay Estoy hablando del TUF Gaming M4 Air Si alguna vez te preguntaste cómo luciría un mouse gamer si le retiráramos todo su peso posible hasta el punto en el que sigue siendo utilizable Bueno, acá vamos a ver la respuesta y vamos a estar chusmeando algunas características Y qué se siente personalmente jugar a nivel competitivo con un mouse tan ligero Literalmente es el mouse que podría usar el Avatar Aang Así que aclarado el panorama, vamos al unboxing El mouse nos viene en su cajita linda, bien compacta Y ya antes de abrirlo dudamos si el mouse está realmente adentro Porque ni te enterás de que está ahí, de lo poco que pesa Así es como luce Y vamos a colocarlo en la balancita para ver realmente si pesa tan poco como se dice Efectivamente chiquis, el mouse pesa solamente 47 gramos Utiliza su carcasa Airshell ultra ligera que por cierto es repelente de agua y anti humedad Tampoco vamos a echarle un vaso de agua obviamente, no hace milagros pero es un lindo detalle por si sentís que está desprotegido Tiene un sensor óptico de 16.000 dpi para un control de alta precisión y botón dpi para ajustar la sensibilidad en 4 niveles Y hablando de botones chiquis, tenemos 6 programables en total y 3 perfiles de memoria personalizables Algo que ya note a los segundos de usarlo además de que Posta pesa muy poco Es que el cable que es de Paracord también es livianito Porque si el cable fuera pesado y el mouse fuera liviano Y capaz lo arrastras y sentís como el cable está arrastrándose porque tiene peso Pero no, también el cable acompaña esa sensación de ligereza Así que en conclusión gente, si sos una persona que le gusta hacer el mínimo esfuerzo al mover el mouse Por supuesto que te va a venir perfecto Ahora, si sos de jugar competitivamente a shooters como el Counter En donde en Reels pasados habíamos aclarado que era mejor tener dpi bajos en el mouse Y un mousepad bien extenso, vamos a tener que recorrer más mousepad Entonces ahí el peso si va a importar, sobre todo si queremos hacer los famosos tiros rápidos o flicks Inconscientemente vos el mouse lo estás levantando un poquito No es que simplemente arrastras Cuando haces un flick y ahí volvés lo estás levantando Entonces el peso ahí si se siente Así que chiquis, el M4 Air está totalmente aprobado para jugar competitivamente a shooters A cualquier otro tipo de juego Yo personalmente me gusta un punto medio Pero quizás por una cuestión más de estética Capaz un Gladius por ahí, bueno Así que bueno gente hermosa, vamos cerrando este video Recordá que si te gustó, dejá ese lecaso, un comentario Y compartilo con tus amigos ahí Que se hacen los pro player, que yo sé jugar mejor Que yo que esto que el otro A ver si aprenden a usar un mouse como la gente Y aprenden la diferencia de los dpi Y eso que importa bastante Así que nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!